Estas imágenes tomadas desde un observatorio de la NASA muestran la mayor erupción registrada en el Sol en más de cuatro años. Los expertos creen que los efectos de la potente llamarada se dejarán sentir en la Tierra esta semana en forma de auroras en los polos. También podría causar interferencias en las telecomunicaciones terrestres. La erupción se produjo en una región activa del Sol llamada 1158, situada en el hemisferio sur del Astro.